Me voy a vivir a Ciudad de México Y ya está Después de mucho tiempo de no hacer vlogs Acaba un vlog ¿Y por qué? Porque ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, igual lo deben haber visto en el título Me voy a vivir a Ciudad de México Y qué mejor manera De hacer un vlog de eso Es toda la preparación La mudanza, la no mudanza, lo que hace falta, lo que no hace falta Y todo ese tipo de cosas ¿Por qué me voy a Ciudad de México? Me voy a trabajar legal, con visa de trabajo De todo lo que tiene que ver con Arte, publicidad, teatro, teatro musical Ficción, bueno, todo lo que haya El señor quiere trabajar También de redes, de TikTok, de acá de YouTube La decisión costó Claro que costó Acá estamos Agradeciendo Aceptando Y siendo feliz Por este nuevo comienzo Así que bueno, nada Vamos a ir viendo Hoy tengo que armarse así la valija Ya terminé todo lo que es médicos Todo lo que es papeles Todo eso ya lo hice Así que bueno Iremos viendo Qué nos detrae Yo queriendo que me entre todo Lo electrónico En la carrion Ay, por favor Mi carrion diciendo No de nuevo, decía Y falta todavía El oro de luz La grisera Aquí yo el Joel del Futuro editando Lo que nunca aclaré Es que estaba armando la valija Porque de Córdoba capital Salíamos a San Francisco Que es provincia de Córdoba A festejar los 15 de mis dos sobrinas Y de ahí Viajaba Hacia lo que es Ciudad de México Es video, es video Va a ser para YouTube Saluden a la cámara Hola Graba, no, no es foto Oh that was Oh Hey, hey Kitty No me Gallimov Hey 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 ¡Te lo juntas feliz! ¡Bravo! ¡Esta es mi vida! Dos semanas después ¡Te lo juntas feliz! ¡Te lo juntas feliz! ¡Te lo juntas feliz! Al día siguiente Unos momentos después Nuevamente el Juego del Futuro editando Ya me fui de San Francisco Ya me despedí de mi familia Fue muy triste Eso lo iba a filmar pero no lo filmé Y ahora ya llegué a Buenos Aires Que me quedo una semana para despedirme de mis amigos y amigas Antes de ir hacia Ciudad de México Contra la gente donde estamos Porque hace muchos días que no grabo ¿Por qué? No hay por qué La idea era grabar el de Córdoba-San Francisco-San Francisco-Buenos Aires Bueno, me olvidé Ay, por favor Estamos acá en Quirines Muy bien ¿Qué significa? Que ya no estoy más en Córdoba Claro, estamos en Buenos Aires Ya estamos, ya llegamos No sé si voy a volver a pasar por esta calle o no Así que ahí voy a filmar y lo velisco Por las dudas Que sea la última vez Con los teatros de calle Corrientes Y acá trabajaba yo Trabajé muchos años En calle Chacabuco En microcentro Nada, lo filmo porque no quiero volver Ahí era Ahí era En el quinto y sexto piso Microcentro En Capital Federal Y ahí llega La chuli de Banfield Al fin y al cabo Ahí viene Ahí llegó La chuli de Banfield Después de cuánto Una hora y media Pues así soy Y la queso ¿La queso? La queso porte Yo viví en esta calle Pero al 1400 Cuatro años Esto es Belgrano El barrio del amor Tres días después Y ella es mi amiga con la que viajo ¿Qué? 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 Al día siguiente Hoy salimos en colectivo Hacia Paraguay ¿Por qué? Para ahorrar los 200 dólares Ay, por favor Porque hay que ahorrar Así que Hacemos Retiro Paraguay Estamos 12 horitas En el aeropuerto de Paraguay Y de ahí sale el avión A su ciudad de México Última comida Visita de New York En Galerías Pacífico Esta belleza Esta belleza ¿Qué? El colectivo sale desde Retiro ¿Sí? Así que estamos llegando A Retiro Corriendo Pero si llega Esto es la torre de Retiro Esa es Ferrocarril Mitre Que es El tren De Retiro Y bueno Varias cosas más Bueno, espero que el copyright No salte Porque están con música fuerte Así que espero que YouTube No me desmonetice el video Pero bueno ¿Dónde estamos ya? Estamos en el filtro Así que bueno Veremos Que nos depara este viaje Eternidad más tarde Ya estamos en Paraguay Por almorzar Cafecito Chipá Grab Un poco de... Van 24 horas De que empezó esta travesía Y nos faltan todavía 24 más Y la perra seguía Y seguía Seguimos en el aeropuerto De Paraguay De Asunción Ya comimos Ya tomamos café Ya charlamos Ya hicimos cosas En la computadora Y recién pasaron Tres horas y media Nos quedan siete horas más Ocho ¿Cómo te tiene la situación? Bastante tranqui igual, ¿eh? Porque estoy ordenando Claro Claro Bueno Vos vas a hacer la que me va a hacer Que me entre las cosas en la valija ¿Por qué? No hay por qué Cambio de outfit ¿Por qué? Porque nos dijeron que es mejor Así que aquí ya esperando Para lo del avión Falta Así que Vamos a comer Alguna hora Estamos En el avión Estamos ahí nomás Ahí Bueno, igual tenemos la primera parada Que es el Panamá Pero bueno Por lo menos Ya pasamos las 800 horas En el aeropuerto de Paraguay Yeah Así que ahora Más cerca Ya aquí en el aeropuerto de Panamá ¿Por qué la campera? La frío Frozen Y para que yo tenga frío Es un montón Pero bueno Tenemos ahora No se le caiga Yo, o sea, soy el padre de esta chica O sea Ella es mi Ella es mi logística Y yo soy su padre Veremos que nos depara Veremos que nos depara Estas cinco horitas y media Espera Las ojeras Aparatos electrónicos De dimensiones grandes Como computadoras portátiles En su equipaje de mano Asegúrese que su cinturón Unos momentos después Bueno, no pude filmar nada Porque estuvimos en la parte de migraciones Pero ya llegamos Ya somos legales Tenemos el sellito Todo Así que ahora Hacia el hostel ¡Sí! Yo quiero mis quince Así No menos Así Así Bueno Este es el ángel de la independencia Amando fuerte Está ahí arriba Muchas cositas Para ver Mucho verde ¡Me encanta! Ahí está ¡Me encanta! ¡Vendidos! ¡Bien!